fast technology act up series power subwoofer activo de 12 pulgadas 250 vatios un subwoofer de calidad original fabricado en eeuu suena muy agradable y pesado la mejor opción para agregar graves de buena calidad a la música de audiófilos el disfrute del cine en casa suscríbete al canal suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.